Bueno, buen día a todos y a todas, compañeros y compañeras. Yo voy a ser muy breve en orden a respetar la expresión de todos y cada uno de ustedes que se han venido hasta la audiencia pública. Muchos de nosotros, sobre todo los que somos de Mendoza, nos conocemos, hemos sido parte, seguimos siendo parte y seguiremos siendo parte de esta lucha por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, primero de la lucha por la sanción y una lucha muy particular en Mendoza porque Mendoza ocupó un rol muy importante, nos tocó ocupar un rol muy importante no pedido ni buscado, pero en Mendoza se presentó la primera cautelar contra la Ley de Medio, una cautelar totalmente tramposa y amañada por la justicia federal, una justicia federal que también en la lucha por la aplicación de la Ley de Medio también dimos la lucha por la democratización de esa justicia federal que estaba en manos de jueces que habían sido cómplices de la dictadura y del genocidio. Hoy tenemos el orgullo y la alegría de tener a Tío Romano nuevamente en Mendoza pero ya en el lugar que le corresponde y no como juez, así con el juez Petras y con todos los jueces de esa Cámara Federal, que bueno, de esa justicia mendocina fue que salió esa cautelar presentada por un representante del pueblo, por un diputado nacional que había perdido la votación por la Ley de Medio y después de haberla perdido, quiere ganar la votación en la justicia con una cautelar que era totalmente ilegítima, suspendía la aplicación de todo lo articulado de la ley en todo el territorio del país. Bueno, de esa lucha nos tocó a Mendoza ocupar un rol importante de poder salir a protestar y dar vuelta a esa situación. De hecho, una de las movilizaciones más grandes por la aplicación de la Ley de Medio fue a la sede de la justicia federal, de los juzgados federales acá en Mendoza. Así que bueno, con esa historia de ese lugar que nos ha tocado y nos sigue tocando a Mendoza, de ser además el lugar donde reside el segundo multimedia más grande del país, si bien en tamaño no es comparable con el monopolio de la palabra que ejerce el Grupo Clarín, digamos que el Grupo Vila Manzano no tiene pocas aspiraciones de parecersele, pero para nosotros en Mendoza es parte de esa opresión sobre la palabra. Y a qué viene todo esto en una audiencia de la Defensoría del Público, con Cintia acá, al cual desde la coalición le agradecemos profundamente, no solamente su presencia, sino la metodología que propone la Defensoría, que me parece que es lo fundamental y es una muestra y un faro de cómo deberían funcionar muchos de los organismos públicos estatales, sabiendo además que la Defensoría del Público es la voz del pueblo, la voz del público, del pueblo mirado desde su rol de público, pero del pueblo en definitiva. Por eso cuando la compañera del Movimiento Campesino decía la Defensoría del Pueblo, no se equivocaba. del pueblo en tanto público y que, como explicaba Cintia, yo tuve la oportunidad y el placer de escucharla en Villamaría hace poco en el Encuentro de Comunicación Audiovisual de Pucará, la Defensoría no es una institución del Ejecutivo, está justamente para controlar que los organismos del Ejecutivo, como la AFSCA, como la CNC, como tantos organismos que tienen que ver con la aplicación de la Ley de Medios, hagan las cosas y por ahí no nos perdamos y nos empantanemos en la burocracia, que muchas veces esa burocracia, en gran parte de esa burocracia, no está exenta de estar teñida de intereses, intereses que son los que la ley intenta desarticular para democratizar. Y nosotros tenemos un problema, lo dijo el compañero Nemirossi también en esa apertura en Villamaría, acá hay cuatro artículos que están en discusión en la Corte Suprema y estamos luchando y seguimos luchando, hicimos toda una jornada en la puerta de la Corte Suprema para exigirle a la Corte Suprema de que haga honor a la historia que tiene y al rol que le toca. Y ahí hay cuatro artículos que están en discusión, pero todo el resto de los artículos no están en discusión, están en plena vigencia. Y es responsabilidad nuestra de este Estado nacional y popular, de este nuevo Estado que estamos construyendo y con estos organismos como la Defensoría del Público, de poder darle aplicación a esos artículos que ya deberían estar aplicados y deberían estar muy avanzados y la verdad, compañeros, no hemos avanzado todo lo que debíamos avanzar. Entonces, acá me ponen el cartellito de tiempo cumplido, yo voy a terminar mi exposición, habría muchas cosas más para charlar, pero puede ver el orden de la palabra y están muchos de nuestros compañeros ahí que van a ir planteando los problemas, pero acá hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas con, por ejemplo, la falta de articulación entre esos organismos estatales como la AFSC, la CNC y con casos muy llamativos y absurdos como la asignación de una frecuencia a una escuela que es una institución pública y que nosotros celebramos que una escuela tenga una radio, una escuela pública secundaria, pero en la misma frecuencia que una de las radios emblemas de las radios comunitarias en Mendoza, como es la radio FM La Mosquitera, que está el compañero Nelson Belmar aquí, que también va a ser uso de la palabra, está en la lista de oradores, pero bueno, hemos tenido y seguimos teniendo esos problemas de falta de articulación, de burocracia, de no aplicación de muchos artículos como es el que establece los cupos de contenidos para las producciones locales, etc. Así que, bueno, creemos que se puede hacer mucho más y que para eso contamos con la defensoría del público, en tanto nosotros nos ponemos en el lugar de público, yo soy de una organización social que no tiene ningún medio, simplemente creemos que la defensa de la ley de educación, la ley de servicios de comunicación audiovisual es nada más y nada menos que la defensa de la democracia. Así que, bueno, muchas gracias y celebro este encuentro y ojalá se pudiera hacer en muchos otros ámbitos además de la defensoría del público. Muchas gracias. Aplausos